Rollitos de carne de res con harta verdura en salsa de jitomate, no saben que cosa tan deliciosa, tan bella, tan exquisita. Entonces es muy fácil de hacer, yo les voy a dar primero que nada los ingredientes, anoten. Para esta receta vamos a utilizar sal y pimienta al gusto, 8 milanesas de res, 2 zanahorias peladas y cortadas en bastones, 1 calabaza grande cortada también en bastones, 2 papas peladas y cortadas en bastones, palillos de madera, 1 cucharada de aceite. Para la salsa de pasilla vamos a utilizar 3 jitomates en cuartos, 6 chiles pasillas limpios y cocidos, 1 taza y media de caldo de pollo, 1 diente de ajo, 1 trozo de pieza de cebolla, sal y pimienta al gusto y 1 cucharada de aceite. Y eso es todo lo que necesitamos, ingredientes que generalmente tenemos en nuestro refrigerador o en nuestra alacena listos para utilizarse. Entonces este tipo de recetas es lo que queremos hacer de repente en la casa de, híjole, verduras, carne rapidito que nos aventamos, esto nos queremos aventar. Es muy fácil de hacer, vamos a tomar aquí una tabla de picar y vamos a extender nuestras milanesas. Entonces, vamos a salpimentar, me voy a acercar un trapito y vamos a poner, vamos a hacer un sushi, chéquense, vamos a poner un poco de calabaza cruda, por favor, para que suelte su juguito en el, en el, 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 la milanesa. Ahora, vamos a poner un poco de papa, vamos a enrollar, que queden bien bonitos nuestros rollitos y esto lo vamos a asegurar con unos palitos de madera para que no se safe, lo reservamos. Vamos a hacer otro, vamos a salpimentar nuevamente, vamos a poner nuestras calabazas, zanahorias, que ustedes ya le pueden poner lo que se les antoje, no necesariamente tienen que ser esas verduras. Brócoli, chido, pimiento, rico, jicamita, yo nunca he probado la jicama caliente, ¿ustedes sí? ¿Qué sabrá? ¿Tú la has probado caliente, Fabi? Ah, claro, en la comida china, en la comida china. Pues luego usan bambú, ¿no? Jicama, sabe rico. Vamos a ponerle palillo por acá, palillo por acá y vamos a hacer otro rollito. Este tipo de comida también se ve muy elegante, ¿eh? Así es que, ¿dónde está mi sal? Aquí está. Una salpimentada, otra vez calabacita, otra vez zanahoria y papita. Y volvemos a enrollar a que queden perfectamente bien. Vamos a ponerle un palillo por acá, otro por acá. Y ahora vamos a tomar estos filetitos y vamos a salpimentarlos por fuera, un poquito, de ambos lados. Y vamos a ponerlos en un sartén, que en este caso yo no le puse aceite. Nada más a que doren, ¿no? Por todas partes. Mientras tanto vamos a hacer la salsa. Para hacer la salsa vamos a necesitar el tomate. Bueno, primero como con mi chillona, adora la chillona. Vamos a ponerle, para que no llore. Primero empezamos con el caldito. Si lo quieren de verdura está perfecto. Pero si tienen de pollito, pues qué mejor, de res, de lo que ustedes quieran, le ponen su agüita. Vamos a agregar también los jitomates. El ajo. La cebolla. Vamos a poner los chiles. Y vamos a licuar, Dios mediante, ¿todo bien? Venga. También, bueno, ahorita vamos allá a voltear nuestras carnes, que ya están sellando. A que empiecen a concentrar la sangre al centro. Ya están quedando bien ricas, ¿eh? Ya está licuada mi salsa. Para que vean que es muy fácil de hacer. Huele. Perdón que se los diga, que se los comente, que se los platique, pero esto con una chela. Ay, ay, ay. Es bien, es hoy toca. ¿Qué quieren? ¿Chela o tequila? Chela. Chela. Es que, perdón, pero la carne con chela, michelada, ustedes pongan el nombre, háganla como quieran. Pero con una chelita. Es más, si le echáramos aquí una de glacerita así, mínima, con chela o con tequila. ¿Hay tequila? Se acabó. Te lo acabaste. Te lo acaba. Ricky, muy mal. Ah, ¿verdad? Ya, se me queda viendo así con... No. Yo no fui... Yo no fui, Miss Inglés. Vamos a echarle encima la salsa. Ay, vamos a dejar que nuestra carne termine aquí su cocción. Ay, esta cosa ya decidió apagarse. Muy mal. No, se volvió loca. Ahí está. Vamos a dejar que ahí tome su cocción. A mi punto de vista, quedó un poco espesa la salsa. Vamos a hacerla un poquito más aguada. Porque obviamente con la cocción de la carne, en lo que agarra la verdurita y se quiza y todo, pues va a consumir un poco, este... Espérate. Va a consumir un poco de agüita. Se va a reducir. Entonces hay que echarle un poco de agua para... Échenle, si quieren, consomé, lo que ustedes prefieran. Ok. ¡El agua es vida! Las chelas también. ¡Ay! Oye, sí. ¿No? Una chelita. En viernes para destensar. ¿Cuántos de ustedes están estresados hoy? ¿Neta? Todos estamos estresados. ¿También? ¿Quién tiene colitis? Con chelas. Híjole. ¿Maldito esto? ¿Con chelas? Con chelas. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Saben qué? Vamos a bajarle dos rayitas a nuestros tres. ¿No? Vamos a aprovechar que existen las chelas. ¡Ja, ja, ja, ja! No, en buena onda. El alcohol tiene un efecto, pues, relajante en el cuerpo. Ese Dante se llegó a utilizar para anestesiar a pacientes durante las guerras para poderlos operar. Para hacerles cortadas, sacarles, este, ya saben, las espadas y todo este rollo. Es bueno tomarse una copita, ¿no? Una copita o dos de tinto si ustedes quieren, pero para relajarnos un poquito, para llevar una vida más alegre y feliz. Y con eso nos vamos a un corte y regresamos.